Bienvenidos a un nuevo video y bueno señores, hoy estamos acá listos porque ¿para dónde vamos Lissette? Porque hoy vamos a ir a celebrar el cumpleaños de este guapo Sí señores, así que hoy estoy cumpliendo año, hoy estoy ternito, hoy estoy chiquito Así que ahorita estamos ya en camino, estamos poniendo gas como pueden ver por ahí Estamos poniendo gas para irnos ya al parque porque mi mamá me va a partir un pastel Y vamos a ir todos en familia, la mamá de ella, su hermano Así que ya estamos echando gas acá, vamos a pasar un buen tiempo Así que quédense ahí que se supone, buenísimo señores Así que gracias por estar acá, gracias por todo Y dejen en los comentarios un feliz cumpleaños para ir Así que por favor escriban ahí si quieren felicitarme No, sí, sí Ok, bueno nos vemos allá, vámonos Bueno señores ya estamos por acá, ya llegamos Lissette se estaba cambiando los zapatos Estaba poniendo zapatos normales porque andaba chanclas, unos zapitos Pero ya llegamos y nada más estamos esperando a lo que es mi mamá Que viene en camino ahorita Como pueden ver que estamos en el parquecito Está muy bonito, aquí es donde celebramos los mil suscriptores Para los que no se recuerdan estuvimos celebrando por acá Y aquí está el parquecito, súper hermoso señores El outfit Eso, miren los Benz, su pantaloncito Pantalón para tienda Díganme por qué les dicen así Porque he visto videos que les dicen pantalón para tienda Miren el outfit del guapo Mi outfit señores Qué chulo Qué precioso, estrenando Me dio Lissette, pantaloncito que me dio mi mamá Estamos en la camisita de Lissette Que me la dio Lissette Y andamos en el pantaloncito que me dio mi mamá Y pues para andar acá Bien tranqui, cómodo, todo bien Así que quédense por acá Ahorita vamos a poner los micrófonos para que nos escuchen bien Allá viene ya mi mamá Ahorita lo grabamos cuando vengan, ok Quédense ahí Y bueno señores, aquí venimos ya con el pastelito, con Lissette Mi mamá, quiero ver en el pastelito Miren qué bonito está Uuuuh, qué lindo Dice Happy Birthday, Steven Está Lissette Así que aquí venimos llegando ya Mira los globitos, se compró tu mamá Oh, los globitos Sí, está bien Porque el agua ya le trae los animalitos Sí Está bien Viene con globitos mi mamá también Qué bonitos Están bien bonitos Aquí traen unas cosas Para ahorita festejar Está muy rico el clima, muy agradable la verdad Aquí mismo fue donde celebramos los mil suscriptores Donde llegamos a los mil suscriptores, aquí lo celebramos Está muy bonito el lugar Aquí viene también la mamá de Lissette Todos estamos acá en familia Así que eso se va a poner interesante señores Vamos a celebrar mi cumpleaños ya Veintitrés años de edad Para los que no sabían Son veintitrés años ya señores Aquí están los globitos y todo Aquí están armando ya la mesita Para que se vea bonito, presentable, ¿verdad? Sí Es el pastelito Cinco mil suscriptores señores Muy pronto, muy pronto Muy pronto Dos celebraciones en una Miren aquí está la respectiva Pepsi No estamos haciendo promoción Pero pues Que nos pagues Ahí está Están los globitos Hay bastante brisa ahorita Bastante viento Está bonito el pastel Estamos ya listos señores Miren señores Aquí traigo un tape amarillo Para amarrar la mesa Porque No está agarrando bien No está agarrando bien No está agarrando bien Por el viento Así que vamos a amarrarla Para que quede bien asegurada Y no se levante Bueno familia Ya la mesita quedó asegurada acá Ya quedó lista Le pusimos unos tapesitos Unos tirros Como le dicen allá Combina con la Combina muy bien, ¿verdad? Sí Así que ya quedó acá La quedó aseguradita Porque hay mucho viento Mucha brisa Imagínate que te vas a arruinar Pero ya estamos listos muchachos Miren ahí están las horas Todo acomodadito Ya listo nada más Para servir el pastelito Pongámosle tape Ya nada más Para comenzar a servir el pastel Y comenzar a comer Acá está muy bonito Está muy lindo el lugar Aquí está el parquecito Hay mucha gente que está Pues ahí disfrutando La noche La verdad que ya está Poniéndose bastante fresco Por acá Ya podemos disfrutar De lo que es Este clima tan rico De acá en Houston, Texas Así que quédense allí Y ahorita les vamos a mostrar Cómo partimos este pastelito Bueno muchachos Ya estamos acá Con el pastelito Como pueden ver Ya le pusimos la velita No sabemos si se van a lograr En encender o qué Porque hay mucho viento Pero ahí está Número 23 Ya 23 añitos señores Se viene muy bonito el pastel La verdad me gusta Rojito Y trae acá Unas cuantas graditas Que no sé de qué son La verdad Pero como que es Como Un pan diferente Pero está muy bonito La verdad Así que ahorita Lo vamos a prender A lograr prenderlo Para ya Pues este Soplarlo Vamos a Uy a ver si no se prende Este bolado también aquí Pero Ya estamos aquí listos Vamos a ver Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Jesús Jesús Se apaga Se apaga Va a ser imposible Se está apagando No Para que vean Para que vean Que es la realidad Uno, dos, tres Happy birthday to you Happy birthday Mordida 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 Dale, dale, dale ¿Quieres encenderlo? Sí A ver Háganlo con las manos así Sí, así porque se va a apagar A ver, ya lo está poniendo Una, dos y tres, deseo Una, dos y tres Se apagó antes Se apagó antes Oye, oye Oye, ¿qué? Ayúdame Vaya técnica Otra vez Dale otro plato a Jenny Ay, ay, ay Ahí está ¿Ya pediste el deseo? Uno, dos, tres ¡Tres! Ahí está, señores Se logró, se logró, se logró Se logró por vencida Se logró, muchachos Así es Que ahorita Lizelle lo va a partir Creo que Ayudas y estrategias Sí Quitamos ya las velitas Nada más de planta sirvieron Y el cuchillo, ¿dónde está? ¿Por aquí? Aquí está Esto lo vamos a partir Que lo parte el cumpleañero No, yo solo puedo Oh, una partidita No, la mordida Una partidita Acá hay las fotos, ¿no? De veras Bueno, señoras, acá está ya Lizelle partiendo el pastelito Pedazotas grandes Lizelle tiene que ir la experta haciendo No, mentira Partiendo los pastelitos Así que ya estamos acá, familia Ya estamos partiéndolo Ahorita está haciendo un poquito de vaporcito De vaporcito Porque habíamos estado ahí Riendonos y todo Ahí está Pero está fresco el aire La verdad está bastante fresco Como estaba en los días anteriores Ahorita está a punto de venirse Lo que es el frío Bueno, no, no Y está ahí está probando el pastelito ¿Qué tal te parece? Está riquísimo ¿Qué rico? Tiene caramelo Como café Y tiene caramelo, mira Está bien rico Y bueno, señores Ya estamos acá en Buffalo Wings Se llama aquí, ¿verdad? Sí Nunca hemos venido Nunca hemos venido Pero la verdad que está muy bonito este lugar Hay muchas Aquí están dándolas todas ya Las bebidas Como pueden ver Y la verdad que estamos muy contentos Estar acá celebrando Ya después del pastel Venimos para acá, ¿verdad? Normalmente al revés Pero nosotros hacemos todo diferente Pero bueno, señores Ya estamos acá Como pueden ver Ya tenemos nuestra Pepsi ¿Ya está grabando? Ya, ya estamos grabando ¿Has visto un video? ¿Estás grabando? ¿Ya estás grabando? Salud 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 Como venir Yo una vez creo que entré No, fuimos una vez A la banda Oh, sí, ¿verdad? Pero pedimos hamburguesa Hamburguesa en un lugar de Alita Ajá ¿Quién es? O sea, no fuimos Nosotros La hamburguesa con aguacate Que la mía Teníamos aguacate Oh, sí Una hamburguesa con aguacate Ahorita son las 8.38 De la noche Así que pues estamos acá Como a unos 45 minutos de casa Y la verdad es que La estamos pasando súper bien En familia y todo En estos momentos La verdad es que la pasamos Muy increíble, ¿verdad? Muy, muy bonitos Y usted después de un largo día de trabajo Pues que Sí La verdad es que Trabajé ahora Su primer día en el trabajo Así que yo creo que Fue muy bien, ¿verdad? Sí Si quieren saber History time Story time History time Y bueno familia Ya salimos de comer Ahorita Unas alitas Como dice el bicho Barriga llena El corazón contento Contento Pero nosotros Ya estábamos contentos Así es Así que Ya terminamos acá Pues la verdad que Pasamos un día Una tarde excelente Súper Disfrutamos mucho Ahorita ya está saliendo acá Mi mamá también Y nosotros ya nos vamos también Y aquí ha parado A una persona No sé qué Pero nosotros vamos a despedir este video Por favor Suscríbete a nuestro canal Deja tu like Y ya saben Deseenle Bonitos deseos De cumpleaños Y por favor Y es así que Gracias Suscríbete Y por favor Activa la campanita De notificaciones Gracias por haberte quedado Hasta el final de este video Así que Sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video ¡Chau!